Recuerdo que en Pacífico viernes social Nosotros divertidos quisimos apoyar con mi básico porras a mi compadre Juan Tú le das, compadrito, tú le pegas, tú le das, compadrito, tú le pegas No te dejes, compadrito, no te dejes, tíralo con la talega del café Tú le das, compadrito, tú le pegas, tú le das, compadrito, tú le pegas No te dejes, compadrito, no te dejes, tíralo con la talega del café Y tú, pero lamento, ya está durando, compadre Recuerdo que en Pacífico viernes social Nosotros a la casa de mi compadre Juan Nosotros hicimos al whisky y también al chapán Arrona de tequila y un poco de mezcal Para cerrar la noche mi compadrito Juan Después para la cocina nos trajo café Nosotros a mi compadre de pronto despertó Se arma la tribuca y armada de un sartén Nosotros divertidos quisimos apoyar con mi básico porras a mi compadre Juan Nosotros divertidos quisimos apoyar con mi básico porras a mi compadre Juan Tú le das, compadrito, tú le pegas, tú le das, compadrito, tú le pegas No te dejes, compadrito, no te dejes, tíralo con la talega del café Tú le das, compadrito, tú le pegas, tú le das, compadrito, tú le pegas No te dejes, compadrito, no te dejes, tíralo con la talega del café Y ahí le va, compadre Héctor Álvarez, más pa' que se acuerde, compa Échale, compa, chuy Y échale a mi básico, no le daré, compa Y haré que lo, compadre Gabriela, no me lo vaya a matar ¿Por dónde atabas, compadre? Ataba el perro rojo Ay, pelado, montado E aí E aí E aí Gracias por ver el video.